Pablo Copetti, finalizado el Dakar, aquí en el arribo, siempre el día más esperado desde que se larga. Sí, llegamos, llegamos terceros, se cumplió el objetivo de mínima que teníamos. La verdad que no puedo decir que estoy contento, tengo que ser honesto conmigo mismo, esperaba más, quería más. Y la verdad que, bueno, fue una montaña rusa este Dakar para mí, muchos altos, muchos bajos. Y hay que lograr estabilidad para poder ganar el Dakar. El mejor, sin duda, este Dakar fue Manu, tremendo la actuación de Manu, hay que felicitarlo. Me pone muy feliz por él y por su equipo, son muy buena gente. Y bueno, a empezar a plantear si queremos volver el año que viene con la intención de ganarlo o ver qué hacemos. Pero bueno, se terminó. ¿Es el momento de trabajar para esa regularidad, querés decir? Sí, porque no podés salir, ganar dos etapas o tres etapas y después tener muchos problemas como tuvimos. Así que, la verdad, hay que trabajar para no tener tantos problemas en el cuatriciclo. Bueno, si no tenemos problemas en el cuatriciclo, se demostró que podemos pelear adelante. Pero creo que el segundo día te dije, es la categoría más pareja que he corrido. Y que con un error o algo, el que menos errores tenga o menos problemas tenga, va a ganar. Más allá del manejo, Manu no tuvo, creo que un día solo problemas y bueno, y ahí hizo la diferencia y muy bien ganado, ¿no? Después mantuvo y la verdad, un ritmo excelente. Así que, veremos el próximo año. Gracias por tu concepto, Fabio. Un placer acompañarte. No, saludos a todos campeones.